Y ahora sí, una vez más, vamos a reconectar con nuestra compañera Nairobi Viloria desde Nueva York con toda la agenda que desarrolla nuestro mandatario. Adelante, Nairobi. Buenas noches. Gracias, Yamel. Gabriela, así es. Esta tarde se dio la esperada y anunciada reunión del presidente Luis Abinader con su homólogo de Kenia. Hablamos del mandatario William Ruto. Y aunque fue el propio presidente que en días pasados dijo que el tema a tratar sería la situación de Haití, al finalizar este encuentro no trascendió los detalles de lo que allí se abordó y la conversación que sostuvieron. El presidente Abinader se limitó a decir que República Dominicana tiene un nuevo amigo y se trata de Kenia como país. Y a propósito de Kenia, más temprano el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas pidió que se autorice cuanto antes la intervención de una fuerza multinacional liderada por ese país, Kenia, para aplacar la crisis de violencia en Haití. Esta petición fue inmediatamente respaldada por el presidente Luis Abinader. El presidente de Estados Unidos debe seguir preservar la paz, preventar la conflicta y alleviar la sufrimiento humana. Y nosotros embracemos las naciones de avanzar para liderar nuevas formas y buscar nuevas brengas en problemas difíciles. Por ejemplo, en Haití, la comunidad de Caribe está facilitando el diálogo entre la sociedad de Haití. Totalmente de apoyo. Nosotros enviamos un tuit también de apoyo a esas declaraciones. Es la misma palabra que nosotros hemos dicho, que Haití no puede esperar más. Así que apoyamos en toda su dimensión y con todas nuestras fuerzas ese grito del presidente Biden hoy en la nacionalidad. Mientras se realizan estos discursos y encuentros bilaterales en el marco de la sesión número 78 de la Asamblea de Naciones Unidas en Washington Heights, donde reciben una gran cantidad de dominicanos, allí se mostraban preocupados ante los efectos que, según ellos, podría tener en República Dominicana la actual situación con Haití. Que Santo Domingo está sufriendo eso hace tiempo y los millonarios se están sufriendo de eso. Y ellos no van a hacer nada, ningún presidente va a hacer nada por nada. Porque Santo Domingo, desde muchos años, los que se meten ahí dicen que van a hacer y no hacen nada. A pesar de que ellos son otros hermanos, pero tienden a racionar muy poco. Entonces me preocupa que algo se salga fuera de control. Eso tenía tiempo para haberse resuelto y no llegado ya al final del extremo. Porque luego, ya que está un 90% la construcción en Haití, es que el presidente da la cara. Ningún turista quiere ir a un país que tenga problemas raciales, como ellos lo determinan. Temen por su vida. Este viernes, bueno, este miércoles primero, tendremos agenda cargada. Iniciando con el discurso del mandatario ante la Asamblea a las 3 de la tarde. Posteriormente, una reunión con el secretario general de Naciones Unidas. Y luego, la inauguración de una sucursal de banreservas aquí en la ciudad de Nueva York. Todo eso usted lo podrá ver en las emisiones de Noticias S&M. Es la información que tengo desde Nueva York. Vuelvo con ustedes al estudio. Adelante, Yamel.